Si merece la pena votar cuando llega el momento el presidente o la presidenta de la comunidad autónoma, si merece la pena votar las Cortes Generales que deciden el gobierno de España cada cuatro años, merece la pena también votar el Parlamento Europeo que nos representa como ciudadanos europeos porque lo somos.